Mira que recibimiento es Ahí les tenemos a todos cantando chavales Menuda tripulación tengo preparada para la guerra Todos listos con sus escudos ¿Por qué? Porque vamos a nuestra misión Estamos llegando a Megaride Cuestión, veo muchos barcos azules Vale Entonces vamos a avanzar Poquito a poco y con calma vale Mucho barquito Quiero ir con cuidado porque no sé lo que puede pasar aquí Así que despacito y con la calma Vamos esquivándolos No queremos ningún tipo de guerra En estos momentos Los atenienses han bloqueado el acceso A la bahía ¿Y eso qué significa? Destruye los barcos ¿no? Venga ya me temía yo Se se pira Pues esos tres Mira ahí A tope ¿Quieres bloqueo? Toma bloqueo Venga uno fuera Uf chavala que nos ha dado ahí ¡Vamos! ¿Qué pensabas? Venga el abordaje Vamos a hacer un abordaje Vamos a abordarlos Ojo No vamos a abordarlos Sí vamos a abordarlos No vamos a abordarlos Sí vamos a abordarlos ¿Desabordamos o no desabordamos? Venga el abordaje ¡Hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Vamos! Venga nos llevamos su botín ¿Ya está? ¿Así es un abordaje? Venga pues del tirón Espera que vuelvan los mandos Que nos falta un barco A ver que es Deja de lanzar tanto Ahora lo reventamos ¡Vamos! Vale ahí lo tenemos Darle duro Vale tenemos que ponernos de lado Y reventarles ¿Eh? ¡Oh! ¿Cómo les reviento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos! ¡Que nos queda solo uno! Esto no era lo que tenía que darle ¿No? Es aquel de allí Vale 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 estamos Estamos pochos ¿Eh? Venga Mientras que ellos se retiran Venga Vamos A tope Venga Del tirón Y así nos recuperamos Con nuestro barco ¡Va! ¡Va! ¡Bom! ¡Reventón! Hombre no Pretenderás que no íbamos a pasar ¿No? ¡Fu! Menudo reventón loco Ese barco rojo No me embola eh Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a... No aquí no quiero yo Vamos a hacer una cosa A ver ¿Qué me han dado? De nivel 4 ¿Vale quiero yo algo de nivel 4? ¿En serio tío? Que me da piel Y poco más ¿No? Vale El arco Un arco más troncho Perfecto Nada más nuevo Nada más nuevo Vale en habilidades Tengo todo perfecto Y lo que quería yo es Ir eh... Mercenarios Vale tengo 2 por descubrir Ya nos cargamos a talos Y tengo aquí 2 ¿Sabes? Que flipas Flipas en colores Rango 9 Bueno por lo menos Son de rango 9 ¿Sabes? Rango 7 Y tenemos hasta el colisio Y todo Bueno vale No me ponen nada de ellos No les conocemos Pues sin más Vamos a llegar Que allí tengo para Habla con Nicolás En plan misiones Como tenemos la cosa Ubicaciones no descubiertas Vale vale Un periplo hacia la guerra Vale ok Aquí tenemos A alguien que paga por Por matarnos Bueno de momento Vamos a ir A la principal Vamos a ver Que nos depara Una vez que atraquemos Vale aguas seguras Aquí no nos atacan Perfecto Vale tenemos A papi Al pater Madre Sabed Que el perro Ateniense De Pericles Os teme Se esconde En su partenón Rodeado De dramaturgos Y sofistas No se atreve A aventurarse En el campo De batalla Sabe Que sois Más fuertes Sabe Que sus días En Megaride Están contados Y sabe Que Acenas Va Después Claro Se supone Que él piensa Que estamos muertos ¿No? Oye ¿Destruiste tú La barricada Ateniense? Estaban en medio Esparta Está en deuda Ti que te ha bendecido Amiga Llegaste a tiempo De ver a mi pater Alzándose Con la victoria ¿A tu pater? O sea Que somos hermanos No puede ser Dicen que sus hijos Murieron en Esparta Hace años Fui adoptado En su casa Después de la traición De su familia Yo jamás Le deshonraría A veces Las cosas No saben Cómo las planeas O cómo esperas Y la historia Se las ingenia Para recordárnoslo Parece Que estabas allí A lo mejor Falso Eres joven Para haberlo visto Basta del pasado Hablemos del futuro ¿Qué hace una mercenaria En una guerra En la que no le pagan? Dime Dime ¿Qué haces aquí? Antes de que te rebane el cuello Por hacerme perder el tiempo A ver Pasaba por aquí Quería ver al lobo Quería ofrecerme En plan Busco trabajo ¿No? La mejor manera De acercarme a él Es decirle Que quería ofrecerme Vamos a decirle Que quería ver al lobo Quería ver al lobo De Esparta Uno no ve a Nicolaos Sin más Dirige el ejército De Esparta Si realmente Viniste a verlo Te llevarás Un disgusto Seguro que tú Mandas aquí No tienes un perfil Muy espartano Quizás sea mejor Que hable con Nicolaos Directamente El sentido del humor No es un rasgo útil Para un mercenario Pero si has venido aquí Para ganar dragmas Uno bueno Siempre me viene bien La flota se puede destruir Pero Megaride Está controlada por Atenas Hay que debilitarles Para hacer frente Y devolverlos a Atenas ¿Por qué necesitan mercenarios? ¿Por qué quieres que eso Lo haga un mercenario? No parece ser corto De soldados No es una cuestión De números Los Megaricos Son amigos Solo comprometeré A sus tropas Cuando la victoria Esté al alcance Tengo exploradores Localizando objetivos Claros Yo soy mercenaria ¿No? Pues tenemos un precio Limpiaré Megaride De Atenienses Con vosotros siempre es igual No tenéis honor Ni sentido del deber Pero te prefiero conmigo Antes que contra mí Los Atenienses Ya cuentan con uno En sus filas No necesitan más ayuda Si atraemos a su líder Y lo eliminamos Aplastaremos a los Atenienses En el campo de batalla Y forzaremos su retirada A Atenas Pero hay que destruir Sus suministros Robar sus cofres de guerra Y matar a sus tropas de élite Para que esté En una posición vulnerable Enseña esto A mis exploradores Ayúdalos Si los ves en el campo De batalla Aprovecha Y entérate de todo Puede que también Necesiten tu ayuda Vale A ver ¿Qué suministros He de destruir? ¿Qué suministros Debo destruir? Lo que más falta Les haga Busca cajas De suministros Y armas Puedes comenzar En el puerto De Nisaya En el valle Del rey Lelix Por allí es por donde Entran los suministros En la región ¿Cofres? ¿Ese cofre que quieres Que robe? ¿Qué tiene de especial? Los soldados Necesitan su paga Sin sus dragmas Perderán las ganas De morir Por ambiciones ajenas Los atenienses Guardan el tesoro En un fuerte A los pies Del monte Gerania Vale ¿Dónde está su líder? Está en Megara Protegido por muros De piedra Y una guarnición Sin embargo Si matas A sus hombres Destruye sus suministros Y roba sus tesoros Será vulnerable A los ataques Vale Pues sabemos Que tenemos que hacer Recuerda Cada soldado Ateniense Que mates Nos acerca más A la gloria Y cuando haya puesto De rodillas A los atenienses Para Esparta Me llevarás Ante Nicolaos O tú serás El próximo Envía esos perros Con Hades Mis dios Si lo haces El lobo Te recompensará Personalmente Te cojo la palabra Porque si no Te reviento Este es el típico De que luego Nah Conquistar naciones Para reunirte Con tu padre Nicolaos Debes ayudar A Estentor A Estentor A conquistar Megaride Para ello Debilita El poder Nacional Vale Ok Vamos Que tenemos Lo que nos ha dicho Hay que reventarles Vivos Muy bien Muy bien El poder Nacional La forma más eficaz De debilitar El poder Nacional Es matar A su líder Nacional Vale Sin más Vas Y le destrozas Pum Y como tendrá 27 niveles Por encima El tuyo Pues sin más Para ir por él Cuando quieras Pero si su poder Nacional es muy alto Estará muy protegido Para reducirlo Y debilitar su defensa Puedes matar Quemar O saquear Ok Vale Racionamiento Aquí está El líder Vale Pues no es el líder Pero bueno Vale Lo que tenemos Que hacer Mira En primer lugar Me voy a venir aquí Y vamos a rebajar Nuestro nivel De De lo que viene A ser De peligro Menudo Bicharraco Loco Madre mía Nivel 8 Espera 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 Que se viene Se viene Lo bueno Habilidades Vale Un puntito más Entonces Hasta que no tengamos Nivel 10 No podemos Ampliar Tus 400 Sobre venenos Son inimaginable La actuación De elementos De menos Aumento 25% Vale Vamos a ver Puedo poner Este O darme El de vida Tengo La curiosidad De ambos Venga Vamos a Adquirir Este Al 3 Venga Al 1 La patada Al 2 El otro Vale Al 3 Y vamos a ir A por el perráncano Este que ha puesto Precio a nuestra cabeza Le vamos a enseñar Que poner Precio a nuestra cabeza No es precisamente Algo bueno Para él Vale Vamos a ver Caro hijo Enséñame Algo bonito Cerdito Otro lobo Vale Esto es un poblado En todas condiciones Ese es nuestro barco Hay perros Lobos Y poco más ¿No? Ahí Ahí Esa es la buena Esa es la buena Uno por ahí Otro Otros La casa quemada Esta El tirón ¿Vale? Bueno Ni tan mal Vale 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 Vamos con ello Vamos con ello Volvemos Aquí estamos Esto se puede saquear Todo lo que haya por aquí ¿No? Si estuviese algo Menudo patadón le da Asesinar Noquear Y si le noqueo Y luego le asesino Se supone que estos van conmigo ¿No? Si Vale Bueno Se supone que estos todos son espartanos Que están con nosotros ¿No? Los de amarillo son espartanos Y los de rojo ¿No? ¿O qué? Todos estos son espartanos Que se supone que van con nosotros Venga Vamos para arriba Doscientos metrillos Ya estamos llegando Te vamos a petar el caca Loco A ver ¿Dónde está mi caballo? Ven aquí Crack Vamos En la calaela Dale duro al manubrio Va En marcha A ver Icaro hijo Enseñame a esta gente Vale Y estos son de azul ¿No? Ok Azul chungo Rojo dorado Bueno Me parece bien Vale Y por aquí Por el bosque Nadie ¿No? Por ahí Ese es el punto Del sitio Dos en la puerta Vale Vale Otro más ahí Venga Desde aquí Tengo más visión Venga Suficiente con eso Vale Vamos a ver Vamos a echar un vistacillo Lo que es al mapa Vale Tengo que reventar a este Que desgraciadamente Está aquí metido El mapa ha desaparecido Una misión Tenemos una principal por aquí Vale De momento vamos a Vamos a bajar La cotización Por nuestra cabeza Vale Quédate aquí Quédate aquí A partir de aquí me ocupo yo Mira que se está pegando aquí Entre niños Esto como va la historia Coloco una antorcha Para quemar los suministros Vale Está tan guapo Ya lo tengo localizado Mírale Allí Moradito Vale Con mucho cuidado Porque es un fuerte Y mogollón Y se puede liar Muy parda Así que con cuidadito Vale Aquí hay dos Con los caballos Los dejaremos ahí de momento Aquí están los puerquitos Saqueamos 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 Y ahora se supone Que tengo que destruir esto Así, ¿no? No Que luego pasa lo que pasa Vale, vale Esa es la buena Venga Venga, uno destruido Ok Seguimos trinando por aquí Y con el fuego Vendrán O no vendrán con el fuego No parece que es usted ¿No? Venga Perfecto Pues si no llamamos la atención Vamos al siguiente Vale Vamos a ver ¿Cómo voy de arco? Nivel 7 Nivel 10 No tenemos nada, ¿no? Venga, pues como vamos bien de arco No le mato Uf Si no le mato No me interesa Porque va a dar la alarma Con lo cuanto Quédale dos flechas Y no estamos para Para estas cosas Saquea, saquea Vale Uno de cinco fuera Ahí tenemos al colega Que ha puesto precio A nuestra cabeza ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Flechas? No sé que me estás contando Sí Y yo me piro por allí Mira No, 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 no Me ha visto, ¿no? ¿No? ¿Lo me ha visto? ¿Lo me ha visto? ¿Eso está bien? ¿O sí me han visto? No tengo muy claro ahora mismo Tengo que dar la alarma Correbito Voy a decir la alarma, eh Uf, ya Ahora sí que me han pillado ¿Dónde se dirige? Chaval Qué buena ha sido esa Qué buena ha sido esa Dar la alarma Pero ¿a quién buscáis? Si no sabéis ni a quién buscáis Uf, no me deja Vamos, crack ¿Se ha quedado a esquivar? A ver ¿Os ha quedado clara la cosa Cómo funciona o no? A ver El tema de esquivar ¡Dios! ¡Aaah! El tema de esquivar No lo llevo bien, tío Vale, bien Llevo un par de intentos En los que me ha salido todo rana ¿Vale? Así que Me he puesto ya en condiciones De hacerlo todo bien Todo perfecto ¿Vale? Entonces Lo primero A ver Vamos a Aquí está lo que buscaba Vale, perfecto No hay que buscar nada más ¿No? Todo controlado Vale Ok Tres objetivos Matar al de la bolsita roja Que está ahí abajo Uf, ese por un lado Segundo objetivo Quemar Todas las cosas Inmovidas Que tengo que quemar Y tercer objetivo Mata al capitán Mata Todos los de la muralla Eso para empezar ¿Vale? Seguimos por aquí Vale Me faltaba eso Ok Venga, vamos a ver Subimos Por aquí no Casi me pillan Agáchate Agáchate Hay un oso ahí Ojo que hay un oso Vale Vamos a ir agachaditos Que si voy de pie Se nos ponen tensos ¿Vale? Ojo Ah, que venías a ver Si me veías ¿No? O sea que tú eres El que me ha pillado ¿No? Nuevo mercenario descubierto El señor de las bestias ¿En serio, loco? Ahí tú ahí En la esquinita Venga Vamos Seguimos Mira, si es que está ahí Solo Puedo a ver Si le puedo reventar A ver Vamos a llevarnos Todo el oro Necesitamos un montón De oro Para hacer Nuestro barco Un barco Super guay Estoy escondido No me puedes ver Salvo que me quiten De debajo No hay nadie Ven aquí Ven Ven Te voy a decir Quien hay Ven, hombre Ven Ven Tonto Error Vale Quería probarla Esta Y ya lo he probado Y tan mal Uy, esta es buena Vale Vale, ese es el cazarrecomp... Mira, ahí va con un león Loco Que va con un león ¿Sabes, no? Cazarrecompensas con león ¿A qué jugamos, tío? No No No, ojo Me he columpiado No quería saltar yo De esta manera Aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí detrás Vamos a ir a cargarnos a este Sin que nos vea el otro ¿Sabes? Menudo movidote Lo dejamos ahí Total Destruir los tesoros de guerra Ok Venga, ahí lo tenemos Uno de cuatro Tiene un tío Conseguiré el tesoro Y me iré en silencio Claro, clac Los soldados de Atenas No estarán tan dispuestos A luchar Si no reciben su paga Vamos, chaval Que nos hemos llevado Todo el oro Ahora la pregunta es ¿Lo mato y me lo llevo? Si le meto aquí dentro Ven aquí dentro Ven Ven, crack Que te voy a tumbar en la cama Nadie de nadie Eso sí, voy dejando escudos por todos los suelos Estos atenienses Vale Ahí Del tirón Tiradito Que molas mogollón Vale Ahí arriba tengo a uno Allí a otros A ver, y claro ¿Cómo está la cosa? A ver Vale, y el otro ya está más desprotegido Ok Y a este lo primero que tengo que hacer Es quitarle No, no me lo puedo creer No, no, no No me ha podido descubrir No, 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 no Y un nabo Sube para arriba No, no vas Sube para arriba Rápido, Cassandra Rápido, Cassandra Toma, vas a encender el brasero Para tu casa Bueno, se me ha complicado la cosa bastante ¿Vale? Ojo, mira quién viene Sube, sube Vale, ¿los dos a la vez? ¿En serio? Y uno con escudo, ¿no? Y este aquí ¿Qué es lo que haces aquí? Vale, ya está Ya va a encender el braserito No sé si no puedo darle Vamos Vamos a encender Ya ha encendido el brasero Vale, esto se me complica bastante ¿Vale? Eso que significa Que pieza que os quiero Uh, uh, uh Uf, chaval Uf, chaval Venga Vale, el nivel ha bajado Debo llegar al arquero Por lo menos el nivel ha bajado ¿Vale? Y ahora quiero saber Si Dios Me le he cargado entero luego Venga, vámonos ¡Hija! Que no te dan 10, concha Corre, hombre Corre Esa es la buena Esa es la buena, Cassandra Esa es la buena Venga, uno menos Este es que me pillé, chavales Si habéis jugado al pilla-pilla Vais a flipar conmigo Uh, chaval Todos los que vienen Por las torchas y todo A ver, vamos por parte Esquíbale bien Hombre, esquíbale bien Esa es la buena Ahí Vale, así me petan el nepe Uh, vale Está la cosa chunga ¿Vale? Uh, uh, uh Como esquivo Como esquivo Ven aquí Sube arriba Vale, 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 vale Está, está la cosa Está la cosa Uh Está muy tensa Sí, pero está la cosa ¿Vale? Venga Ojo Y otro me tira Venga Y me mato yo solo, ¿no? Venga Muy rico Muy fresquito Hay que irse de aquí Ya como ocurre Vámonos 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 de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Uh, uh, uh Bueno, hemos conseguido El objetivo principal Que era que bajara la cosa A lo que tenía que bajar ¿Sabes? Ya ves Ya ves ¡Fuuu! ¡Madre mía, loco! La que salía en un momento Bueno, tenemos la mitad del objetivo cumplido Hola, chau Hola, que sal Oh En un momento Hemos sembrado el caos Eso sí Es innegable Ojo Vamos Vale, 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 vale ¿Tú qué eres? Tú eres una mercenaria No eres una mercenaria Vale Bueno, no me sigues Como no me sigues Ya la he causado Ahora sí me atacas, ¿no? ¿Por qué? Porque soy así de guay Y es nivel 10 Anda, anda Tira Tira de aquí Que la estamos liando cada vez más Vamos, anda, vamos Ojo ¿Y si la ataco con el caballo? Vale ¿Me tira del caballo? A ver Ocho ¿Vale? Vamos a dejarlo Sí Sí Se está columpiando aquí la cosa Menudo campamento hoy aquí Venga, vámonos de aquí Escúchame Vamos a alejarnos tranquilamente Uf, como me he tirado fechas, ¿eh? Venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que la cosa está muy tensa Vale, ya está Ya está Ya está Uf Prado verde Campo libre Que, que, que Que cosa más Vale, vamos a ver Relajémonos Relajémonos A ver, lo del castillo No ha salido muy bien Que digamos, ¿vale? De repente no quería Y ha atacado a A una mercenaria Pero, ¿eh? Calmamos Calmamos nuestros ¿Eh? Relajamos las teticas Vamos a ver Vale, nosotros somos Cassandra Y nos está persiguiendo Trifo, el señor de las bestias ¿Qué Trifo tiene? Debilidad por el ataque a distancia Y va con su león, ¿sabes? Ok Vale Nuestro inventario ¿Qué tenemos? Vale Pechar a nivel 7 Esto, Dios Tengo que vender algo, tío Pieles 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 y unas pocas moneditas ¿No? Vale Se podrá vender Ok Vale, con respecto al arco Uf Uno de nivel 8 Me parece guay Espadas Tengo ya la de nivel 7, ¿no? Vale Una maza de nivel 8 Un poco más Ok ¿Qué más? De la bolsica El emblema de Endenor Y una carta misteriosa Un sinfín de males a sola del mundo Pero los que están al margen de la ley Son una de las mayores amenazas Para nuestra gran sociedad Se apoderarán de lo que quieren Y asesinan con... Vale, bla, bla, bla Bla, 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 bla Y por eso se hizo... Takata Lo que se hizo Ok Vale, todo esto será para... Para vender Un cofre Ok Vale Uf Vale, ahora que nos hemos relajado Un poquito Vale ¿Dónde estoy? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué hay que hacer? Qué locura, chaval Ha sido en un momento A ver Campo de batalla de Corintia Conquistas Reduce el poder Ta, ta, ta Esto de momento nada Vale Por aquí tenemos A una muchacha Vale Tenemos a Almenda Que nos está siguiendo Tenemos el... El fuerte, ¿vale? De Yerania Que lo tenemos como a medias Entonces Vamos a ir al mapa desaparecido Vale Vamos a hacer una misión Un poquito más tranquilita Y a su vez Ya una vez Que nos calmemos Vamos a volver Y a hacer las cosas Bien Decentemente Porque Se complica la vida Aquí a cosa Y bueno Veas como salta la perdiz ¿Sabes? Uf Qué locura Bueno De momento vamos Tranquilamente Hemos bajado el nivel De cazar recompensas De dos A uno A ver Ojo chaval O sea En serio Una manada de lobos Me va a atacar ahora Vale Es una manada de lobos Muy tensa Ok Vale Venga No Venga En serio Tío O sea Hasta una manada de lobos Me empala ya What No será el día En el que más Estoy pillando ¿No? Vale Pues a ver si puedo ya Llegar al destino Sin contratiempos Venga Vamos Para allá Venga Vamos Sin contratiempos Por Dios Sin parar Ni lobos Ni nada Ahí Dame 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 olivos Que no me voy a parar Con los lobos Que no seáis pensados Cansinos Vamos No quiero la revancha ahora Porre Nos pillan Oh Oh Ahí lo tenemos Sí señor El caballo por los tejados ¿Quién dijo Que no es un todoterreno Mi fobo Le he robado sin querer Menudo lechazo Menudo leñazo No se ha acordado ¿No? Salta Ya no saltas más No Has dicho que va aquí Venga Ese es mi fobos Vale Uf Venga Con toda la calma Y la naturalidad del mundo A ver ¿Tú quién eres? ¿Necesitas ayuda con algo? Esta mañana He perdido Otros tres pacientes Una familia Que ha caído Entre atenienses Y espartanos Esta guerra Tiene que acabar Va a acabar pronto Seguro que pronto Llegará la paz Seguro No terminará Si nadie hace algo Al respecto Mira Seguro que hay alguna forma De alejarlos de aquí Por lo menos Llévate su comida Sus armas Incluso sus barcos Te pagaré Así que he de hundir La flota ateniense Sí Entonces hay trato Venga Me apunto Gracias Mis tíos Jaire Nos vemos Vale Venga Pues ala Pacifista A reventar de todo A ver tú Me pone Asesinar ¿Por qué no les asesino? A ver Vamos a hablar No volváis No volváis sin recuperar La tablilla Sí Polemarca ¿Qué se te ha perdido? Perdido no Robado Me manda Stentor Dice que los espías Os dan guerra Mejor un espía ateniense Que un traidor espartano Pero hay que encontrarlo igual Tiene una tablilla Con información vital ¿Y tu espía? ¿Sigue en el campamento? Estás aquí Porque no lo sé No lo creo Pero estará cerca Le hirieron cuando mató al guardia Esto no parece propio de un espartano Puede ser un impostor Ya nos han saqueado los suministros Y en Megaride hay más mercenarios Que pulgas en las cabras ¿Qué clase de hombre Traicionaría a Esparta? Lo traeré Con tu tablilla Vale ¿A dónde fue? De la colina es donde he matado yo Aún hace nada ¿Sabes algo que me sirva de ayuda? La pugna en la zona es dura Pero Esparta gana Los atenienses retroceden Pero la guerra Ha hecho del monte un nido De bandidos Y mercenarios Hablaba del espía ¿Dónde iría? Está herido Y en el bosque hay un arroyo Si fuese yo Habría ido allí Vale Volveré pronto con tu tablilla Pues venga Los montes y bosques de Megaride son peligrosos Y dudo que actuase solo Soy más que capaz de ocuparme del espía Jaide Muy bien Vale Un espía ¿No? ¿Cómo? No, 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 no Pero a ese no A ese no Ay, Dios Que yo quería al de azul Vámonos, vámonos Que no, que no, que no Casi sin querer Que yo quería matar al de azul Es que te digo yo Te digo yo que Que la cosa está tensa, eh Que yo solo quería matar al de azul Mira que arriba anda, crack Bueno, se lo ha querido en un momento Me voy a mandar la experiencia Vale, vale Vámonos, vámonos 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 Vale, ahí están los lobos de antes Ok Vale Uf, chaval La que sería Pero es que Pensaba Digo, va, pues ataco al de azul Y le reviento Y de repente Fue atado a otro Y así como una de nuevo Voy a querer Vale Tenemos que ir allí Ok Que es donde estaba La tía a la que hemos atacado También sin querer Es que hoy es el día De liar la parda, ¿sabes? Venga Deja los lobos Tira para allá Muévete Ah, vale Que era un bicho de joder Vale Ese es el ladrón Vale Y la tiene Madre mía ¿Sabes quién tiene al ladrón, no? La muchacha esta Vale Ok, ok ¿Qué hago? ¿Le libero? Pero es que no quiero liberarle Tiro la tablilla Pero no voy a luchar Solo contra esa ¿Sabes? Ah, no, crack Nos vamos juntos O sea, ¿sabes cómo te digo? ¿Es ella quién? ¿Quién es ella? ¡Es él! ¡No! ¿Qué es él? ¡Te estoy diciendo! De verdad Es que Venga Vamos por sangre Vale Ahora sí atacas ¿No? Y está Que es débil Macho Uf Tiene veneno Te acerques Que te reviento Tengo la tablilla Tengo la tablilla Sí Mira Mira Atenta Atenta, eh Que voy Mira, mira ¡Oh! Soy Senna La que monta caballo ¡Vamos! ¡No lo sé! Búscame Que ya si sos me encuentras Chaval Para ver ¿Cuándo tenemos que ir? Ahí Vamos Vámonos Venga Tira todo el camino Para allá Que ya lo tenemos Lo siento Venga, vamos Uy, aquí he liado Me ha hecho humo Vale Estamos debilitando Estamos debilitando Que era para el escándalo Y no nos hacemos ¿Acaso dormíais todos? Vamos Dad con el culpable Uf Vale Estaba comentando aquí la muchacha Mientras corríamos Que la tablilla Era para A ver Esta tablilla De cera Contiene información Crucial Acerca de los planes Militares de Esparta Y los movimientos De sus tropas Se enmagredide Muy Muy frejito Lanza del traidor 112 Vamos a quedarnos Por la lanza Al modo espartano Más protección Vamos Vamos a ver Ahí la tienes Vale Pues ni tan mal Cuidado con las teclas Que estamos hoy Que la liamos Madre mía La lio Paganda Vale Si Me buscan Me buscan Pero no pasa nada Vamos a ver Hombre Si el que me busca Hago que entre dentro del pueblo Y todos los demás Me ayudan Sería un triunfo Ahora que también Ahora que está aquí Puedo volver al pueblo Y Y rematar al tío este ¿Sabes? Para que dejen de Pagar la recompensa Precio 8 A ver Si la pago Se supone que me dejan Se supone que me dejan De buscar ¿O cómo? Pues buscarme No me busca También te lo digo Bueno Pues nada No se quita Y el Menda Está A 80 metros Dentro de aquí Yo tengo una teoría Que si viene Y me ataca Los espartanos Ojo Que vienen todos ¿Sabes? Vale Vamos a quedarnos aquí Con los espartanos Vamos a quedarnos aquí Mira como Curre chaval Si, si, si Ven aquí Ven aquí Que estoy con mis amigos Los espartanos Ven aquí Ven aquí Niños Corred Que esto se va a poner Muy duro Ya verás Que viene Que viene Venga Baja A ver por dónde Vamos por aquí Mírale Mírale Sube por aquí Y vamos a hacer una cosa Al león Tío Al león Le quito Ni menos ¿No? Pues vamos a hacer una cosa Le vamos a traer hasta aquí Vamos a ir Vale Y ahora ¿Vienen todos a por mí O van todos a por él? ¿Y por qué no van todos a por él? Digo yo En vez de todos a por mí Vale, vale Que yo me voy Pero atacar a cazarre con persas Vida Hoy morirás Por favor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Oído cocina Marchando una de caballo Vamos hijo Caballo Que no tengo otro día Madre mía Vale, vale Pues data Los espartanos revientan A que le sale del higo Muy bien Muy rico Pues vámonos de aquí ¿Puedes ir un poquito más deprisa? Es que yendo tan despacio Pones un poquito nervioso Claro Que es que vamos a encinar No puede ocurrir Te doy una paliza Tira para arriba Anda Madre mía ¡Fua! ¡Vale! Muy bien Pues vamos a dejarlo aquí por hoy Yo creo que ha sido suficiente La pillada ha estado ahí Ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que minar Para que se vayan de aquí A tomar por saco La cosa se pone más difícil Cada vez los combates Son contra mayor gente Y bueno La cosa está ya ahí Un poquito densa ¿Vale? Así que voy a ver si me encargo Del cazar recompensas En el próximo capítulo O en los siguientes Iremos evitándoles Lo que podamos El caso es que nos dejen en paz Y podamos continuar con las historias Así que espero que os haya gustado Adiós Chao Chao